Hola amigos, buenas tardes. Hoy es lunes 15 de noviembre 2021. Hoy es un día especialmente particular para todo el equipo de Energía Segura. A nombre de ellos queremos darles las gracias porque en unos minutos empezaremos el procedimiento quirúrgico número 1000. Se dice fácil. ¿A qué nos referimos? El equipo de Energía Segura cuenta con un amplio grupo de profesionales expertos en el tema y a lo largo de los años ofrecemos diferentes alternativas quirúrgicas, destacando en primer lugar la descompresión microquirúrgica, la cual es por mucho la única que es no lesional, definitiva y con excelentes resultados, seguido de algunos tratamientos paliativos como es la radiofrecuencia y algunas alternativas menos efectivas como es la radiosirugía, o algún procedimiento todavía más extraordinario. En los siguientes días estaremos comunicando con ustedes lo que hemos realizado, los pacientes, las características, los resultados y toda la experiencia acumulada de los últimos años. Si bien hablamos de mil tratamientos quirúrgicos, tenemos 2.400 pacientes atendidos. La mayor parte de ellos están en control del dolor con fármacos o la combinación de fármacos. Es por eso que el día de hoy es un día especial. Nos sentimos contentos, orgullosos, muy satisfechos con los resultados obtenidos. A lo largo de este tiempo hemos logrado obtener un reconocimiento internacional de más de 30 países, de amigos, colegas, pacientes e instituciones y este es el motor que nos lleva día a día a seguir haciendo este trabajo. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a dar comienzo al siguiente tratamiento quirúrgico. El día de hoy se trata de una mujer adulta con una historia de dolor que vimos hace unos minutos, muy severo que impidió incluso realizar un viaje a Europa. Y bueno, tenemos, contamos con el equipo técnico que podemos ver. ¿Quieres pasarle? Aquí vemos. ¡Gracias!